Y un buen consejo para todos los padres que quieran tener alejados a los chicos de sus hijas es la que hizo este hombre, muy protector por cierto, y que parece que quiere mantener, dentro de lo posible, alejado a los niños de su pequeña hija. Este padre, bueno, también tiene una musculatura bastante interesante, y se ha hecho una camiseta, con su imagen, como digo, extremadamente musculosa, en la que pone, hey chicos, este es mi papá. ¿Y quién lleva la camiseta? Pues nada, la pequeña hija, que parece que no le ha hecho mucha gracia llevar esta camiseta. El padre publicó esta imagen en Reddit, el fin de semana pasado, con la imagen, por supuesto, y escribiendo la seguridad de papá. Este hombre es de Melbourne, Australia, ha sido dos veces campeón del mundo, de Jiu-Tzi, así que los chicos tienen que temerle. Debido al furor que ha tenido la fotografía, como digo, con la pequeña hija poniendo cara de pocos amigos con la camiseta, él también compartió la imagen en su página de Facebook, y ha tenido miles de comentarios y miles de me gusta. Y por supuesto la gente dice que les encanta la camiseta, pero muchos, pero muchos, no solo les encanta la camiseta, sino que muchas mujeres han dicho tu padre es muy atractivo, cuando me presentas a tu padre, y al final el que ha triunfado con la camiseta es el propio padre, y la hija, como digo, con muy poca gracia le ha hecho que el padre le estampe la camiseta, se la ponga y la publique en los medios sociales. Gracias por ver el video.